Leonardo Pico, James Sánchez. James para pegarle, ¿acaso? James para pegarle James abre por la derecha, está habilitado Teo, habilitado Teo. Teo engancha. Teo, va hacia atrás. Harlan, Harlan lo liquida, golazo. Gool! Gool! Golazo, sí, golazo, sí, golazo. de Junior, de la banda de los Minions, con ustedes uno de los Minions Garland Barrera, la banda dentro, tremenda jugada y en 84 minutos el tiburón se pone más de moda que nunca Junior 2, sí hay música en el metro Tarararán, 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 tararán Junior 2, nacional ser en WinSports, Iván Mejía Álvarez, por favor, golazo Qué tocata la que acaba de hacer el Junior Qué tocata la que acaba de hacer el Junior Garland, el pase para Teo levanta la cabeza, lo desacomoda se la deja Jarland, la pone al ángulo Qué tocata, me queda solamente una ligera duda que quiera ver la producción con la cámara abierta, la posición de Teo, para mí inicialmente creo que está bien, pero quiero verla un poquitico más ceñida, más ceñida pero qué tocata, qué buen gol acaba de hacer Atlético Junior para corroborar su...